¡Ah! ¡Merceditas! ¡Merceditas! ¿Qué haces aquí? Me han destinado a este lugar donde Jesucristo perdió los clavos. Señorita, ven, ¿la destinada por quién? Por doña Rosalía. Me ha insistido que me instale aquí para ayudarla con doña Aurora. Menuda Rosalía. Sí, tiene complejo de madre con ustedes, es evidente. Bueno, dice que se quedó muy mal después de la conversación telefónica que tuvieron ustedes ayer. ¿Y te lo ha contado todo? Sí, a mí sí. Pero no se preocupe, a sus hermanas no les hemos contado nada. ¿Y cómo va a justificar tu ausencia? ¿Merceditas? No sabes cuánto nos alegramos de tenerte aquí. Por Dios, ¿pero qué le ha hecho ese animal salvaje? ¿Cómo es posible que pueda pegarle a una mujer embarazada? Bueno, usted no se preocupe, porque yo estoy aquí para cuidarla mientras la señorita Ceri está en sus clases. Y al que quiera pasar por esa puerta le rompo la cacerola en la cabeza. No, Mercedes, lo mejor será que no abras hasta que yo regrese. Yo me voy a sentir muy segura contigo aquí. Estaba intentando que comiera algo, pero... Pues déjeme la mía. Ya verá lo entretenidas que vamos a estar las dos por las mañanas. ¿Le ha hablado alguna vez de mi pueblo? No. Pues te vas a hartar. Pues verá, allí son todos muy suyos, ¿sabe usted? Ay, qué bien huele, Merceditas. Casi se me había olvidado lo mucho que echaba de menos tus comidas. En cuanto acabe con estos cuadernos te ayudo a poner la mesa. Ah, no, 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 deje, deje. Que bastante tarea tiene usted ya con la escuela. Además, doña Aurora duerme y yo me aburro mano sobre mano. Sí, ya lo veo. ¿Qué le parece si le preparo unos cuantos guisos para estos días? Así cuando yo regrese a Madrid, ustedes tendrán comida de sobra. Me encantaría, Merceditas, pero no quiero abusar de ti. Abuse de mí todo lo que quiera. La verdad es que ya me estaba habituando a hacer las cosas por mí misma, sin servicio. Y no quiero que me malacostumbres. Bastante tendrá ya con cuidar a su amiga. La pobre esta mañana temblaba cada vez que escuchaba un ruido de la calle. Esa no es manera de vivir. No. Con todo lo que han pasado estos días, lo mejor será algo de tranquilidad y no estar pensando en las tareas de la casa. Tienes razón. La verdad es que trabajar y llevar una casa adelante no es nada fácil. No sé cómo nos las apañaremos en cuanto llegue el bebé. Sí, eso mismo pienso yo. Con un niño a cuestas todo cambia muchísimo. Supongo que con amor y paciencia todo se puede. Eso espero. Eso espero. Celia. Aurora, ¿qué haces levantada? Acuéstese, todavía es pronto. He roto aguas. ¡Ay, cielo, santo! ¿Ya? Sí, estoy de parto. ¡Ay, se le ha debido adelantar con el disgusto y los golpes! Voy a buscar a la comadrona enseguida. ¿Allí? ¡Merceditas, por favor! Sí, sí, descuida, yo no me ocupo de ella. ¡Ay, Dios mío, pero tanto duele! Sí. Acuéstese a esperar a la comadrona, ¿eh? Ya verá cómo todo sale bien. Sí, sí, sí. Pero es muy pronto. Es muy pronto. Esto es por culpa de él. No piense eso ahora, doña Aurora. Piensa en el bebé. Dentro de unas horas podrá meterlo entre sus brazos. Despacio. ¿Cómo va todo? Pues ya le han empezado las contracciones y le he acostado para ver si soportaba mejor el dolor, pero ni con esas. Estoy calentando agua, por lo que pueda pasar. Lo que puede pasar es grave. He estado buscando a la comadrona, pero está asistiendo a otro parto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No estará pensando que nosotras...? Sí, Merceditas. Ya las vecinas saben que tienen que traerla aquí en cuanto pueda. Pero creo que de momento tendremos que hacer algo nosotras. Pero es que yo no sé. Yo tampoco sé. Pero vi cómo Aurora asistía a una vecina y creo que la misma Aurora nos podrá dar alguna indicación. Está bien. Yo también he visto algún parto en el pueblo. Allí las mujeres se ayudan unas a otras. ¿Satina y comadronas? No, nunca. Pero no por eso nos han nacido niños feos. Así me gusta, Merceditas. Mire, vaya buscando todos los paños limpios que tenga en la casa. Que el agua haya roto a hervir. Celia, ¿dónde está la comadrona? Yo busco los paños. Usted te lo... Cariño, la comadrona todavía tardará un rato. Así que de momento tú respira tranquila. Pues el niño ya viene. No sé si significa que seremos madres pronto. ¿Maravillosa? No sé, pero me parece que algo no va bien. No va bien. Venga. Pero está saliendo muy bien. Viva. Respira. Ya se pasa, ya se pasa. Ya se pasa. Ya se pasa. Se va a entrar en comadrona, no te preocupes. Voy a calentarme esa huerta, ya se ha friado mucho. Merceditas. Merceditas, es normal que tarde tanto. En el pueblo yo he visto partos de hasta dos días, pero no gritaban tanto. Yo no sé, pero a mí me parece que se está complicando mucho. Espero que esa comadrona venga pronto. Merceditas, sé sincera. ¿Tú crees que todo va bien? ¡Celia! ¡Celia, por favor! ¡Celia! ¡Celia! ¡Celitas! Señorita, yo no sé lo que está pasando, pero algo no va bien. Voy a buscar ayuda. No. La comadrona ya está avisada, ¿no? Sí. Pues entonces usted no hace nada. Está solo por esas calles. Lo mejor será que regrese con ella. ¿Algo malo está pasando dentro del cuerpo de esta mujer? Voy a calentar agua. Venga, mi vida. Respira. Respira, mi amor. Respira. Un último intento. Venga. Venga, mi vida, que lo haces muy bien. Estoy tan cansada que no puedo ni llorar. Por eso le dolía tanto y le causaba tal esfuerzo. El niño no venía mal. Ver a ese niño muerto justo en este momento. Es como si yo me hubiera muerto por dentro. Es culpa mía. No, señorita, no diga eso. Nosotras hemos hecho lo que hemos podido, pero no somos comadronas. Si no estuviésemos en este barrio perdido de la mano de Dios, ese niño estaría vivo. Si ese niño está muerto, ha sido a causa de los golpes que le ha dado ese malnacido a doña Aurora. ¿Tú también lo crees? Claro que sí. Quizá eso también sea mi culpa. No. Celia. Celia. Ella ha despertado. ¿Qué hacemos? No se lo puedo decir. Está demasiado débil. Ha tenido un cartón muy duro. Será mejor que esperemos a mañana para contárselo. Vaya con ella y hágale compañía. Vaya con ella. ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde está el niño? Entonces quiero saber cómo está mi niña. Cansada. Pero tengo la sensación de haber dormido mucho tiempo. Tienes que descansar. Es necesario para que recuperes fuerzas. ¿Tienes hambre? No. No, no, no. ¿Dónde está el niño, Celia? Tienes mala cara, Aurora. Le voy a decir a Merceditas que te prepare algo de desayuno, ¿sí? No, no. Primero quiero ver al niño. Celia, ¿dónde está? Celia, ¿le ha pasado algo? ¿Está malito? Celia, por favor, dime la verdad. Por favor. No. Ojalá no tuviera que decirle. No, 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 no. Pero la Merceditas y yo hicimos todo lo que pudimos. No, por favor, por favor. Ni siquiera llego a llorar. No, no, me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Cariño, tranquila. Todo va a estar bien. No, quiero verlo, Melia. Quiero verlo. Por favor, por favor, por favor. Quiero verlo. Mi amor, la comadrona se lo llevó. No. No, no. Mi vida está en el cielo. Y lo volveré a saber muy pronto. Me quiero morir. Mi amor, llora. Llora todo lo que haga falta. Yo no me muevo de aquí. No. No. Gracias, Merceditas. Eres un ángel. Ojalá pudiera ser más útil en estos momentos tan duros. ¿Cómo se encuentra, doña Aurora? Muy mal. Ella querría morirse. Es comprensible. Me ha pedido que la dejemos sola y que... que nadie la moleste. Perder a un hijo... es de las cosas más duras que le pueden pasar a una mujer. Yo creo que algo así te persigue hasta en sueños. Me gustaría saber qué decirle o qué hacer para consolarla. ¿Por qué no se aporta verla así? No sea angustia, señorita. Estoy segura de que su presencia es lo único que puede darle un poquito de consuelo a esa pobre mujer. Y no le tome mal nada de lo que le diga. Cuando se sufre tanto, se dicen barbaridades. Ha sido horrible tener que decírselo. Me hago cargo, señorita. Me pregunto si algo así se olvida alguna vez. Pues olvidar... No lo olvidará, pero... Supongo que con el tiempo aprenderá a vivir con ello. A veces pienso que la vida la tiene tomada con nosotras. Pero ya sabe que doña Aurora es una mujer fuerte. Nos lo ha demostrado una y otra vez. Y seguro que con el tiempo... acabará saliendo de esta. Y yo estaré siempre a su lado. Y su compañía será lo que más la ayude, créame. Gracias, Merceditas. Tus palabras hacen que me sienta un poquito mejor. Si quiere, puedo llamar a doña Rosalía y pedirle permiso para quedarme unos cuantos días más aquí. Si tienes que volver con mis hermanas, hazlo. Pero es que no sé si es el mejor momento para dejarlas solas. Doña Aurora todavía necesita muchos cuidados y usted tiene tan poco tiempo. Mercedita, si me organizo, sabré cuidarla bien. Además, también esta caridad, que la quiere mucho. Está bien. Así me voy un poquito más tranquila. Pero que sepa usted que puedo volver enseguida. Ojalá esto hubiera pasado en otras circunstancias. Pues a mí me ha ayudado mucho tenerte aquí. Pero si yo no he hecho nada. Si todavía tengo ánimos y me puedo mantener en pies gracias a ti. Y creo que si no llegas a estar aquí, Aurora se me muere. Me emociona mucho que piense eso, señorita. Merceditas, yo bendigo el día que mi padre decidió contratarte. ¿Qué tal? ¿Sabéis que estáis entro? ¡Alarmí! ¿Dónde está? Váyase Ya lo he escuchado demasiado y estoy harta de que me tome el pelo ¡Aparte sea de aquí! Váyase Se lo estoy diciendo por las buenas ¿Está muy loca? ¿Cuántas veces ha disparado una pistola, señorita? Si ni siquiera sabe cogerla Aunque sea la primera vez, no dude que apretar el gatillo sin pensármelo dos veces Suéltala Antes de que se haga daño No Y usted se va a ir por donde ha venido para no volver jamás